Hola que tal chicas, bienvenidas, el día de hoy les voy a mostrar como hacer estas uñas estilo sirena, espero que les guste mucho y bueno pues vamos a comenzar. Bueno chicas voy a estar utilizando como decoración estas que compre en Sally Beauty Supply, vean están hermosas, tuvieron un costo de $52 pesos, tiene decoraciones metálicas doradas, aquí podemos ver una estrellita de mar, arrecife, caballito de mar, barquitos y también tiene estampitas súper bonitas, estas son las que voy a estar ocupando y también esta toallita para quitar el excedente de acrílico que es para secar carros, pero me va a servir súper bien, voy a utilizar acrílico transparente, perdón, acrílico cristal, este de la marca Obeli, pero este me salió muy, supongo que está como roto porque se ha estado saliendo el polvito y como acrílico voy a utilizar este que es color turquesa, miren es un color súper bonito, ese es el que voy a estar aplicando en las uñas y bueno pues vamos a comenzar, miren esta decoración la compre con los chinos, de hecho hay un video con los chinos que tengo por ahí, pero esta al momento de aplicarla toma este color, este se ve como verde que son estas bolitas de acá, yo pensé que se iban a ver así como este efecto moradito, azulado, que se ve súper bonito como para, parecen como copos de nieve, pero ya al momento de aplicarlo y encapsularlo toma este color verdoso, así que solamente voy a estar colocando estas que son color azul, las voy a abrir, son estas de aquí, va a ser para que no se pierda esa sincronía de los colores turquesa, colores aqua, paleta este color, se ve y ahora todos que deberían ir a mirar, eso es ja está bueno así, pues llegaré a este color azul, quiero que no seicie para que no se pierda eso, así que no se pierda esa sincronía, no hay que necesaria para uñas, nuestras partes diferentes, tenemos que tener una pinza en esta color, aquí tenemos una gran ruta y hay que tener también mucha体 badía, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La quise cortar para hacerla muy transparente y para esta que se me rompió. Ok, no se grabó pero aquí ya una vez que lo posicione bien y que quede bien sujeto en la parte de acá, cierro estas dos pestañitas y en la parte de acá también sujeto súper bien para que no se nos vaya a mover. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Ok, chicas. Voy a aplicarlo súper bien y en este dedito lo voy a colocar con estas piecitas. De estas me voy a ayudar para posicionarlo súper bien. Para que quede exactamente donde yo lo quiero. Que es ahí y vuelvo a colocar un poco más de brillito. Y en el dedo de en medio voy a aplicar ala de ángel. Primero voy a colocar una capita de jellish. Y me voy a ayudar de las piecitas para poder colocar la ala de ángel. Lo voy a estar colocando casi casi uno por uno. Voy a colocar una gotita de resina. Ok, así está bien. Y voy a colocar la estrellita con la perlita. Con mucho cuidado. La voy a colocar de la manera que yo quiera que quede. Así está súper bien. Y le voy a colocar otro poquito de resina. Ok, ahí está súper bien. En la uña chiquita voy a estar colocando igual ala de ángel. Y bueno chicas, así es como se ven las uñas. Espero que les haya gustado mucho. No olvides regalarme un like, suscribirte y dejarme comentarios en la parte de abajo. Nos vemos para la siguiente. Bye.